En esta noche de lunes, hoy 16 de enero del año 2023, el cartel paranormal de 9 a 12 de la noche, Polo Urrego y yo, Dani Tres Palacios, el Tripas, acompañándolo a usted de una noche más para entrar en este mundo del misterio, de las historias aterradoras, de esas historias inexplicables, de sucesos que nos ponen a pensar el por qué pasan estas cosas o por qué les suceden a tantas personas y a mí no, o por qué a mí sí y a otros no. El tema de los fantasmas, de las brujas, de los demonios, de los duendes. Hoy, si usted tiene una historia que contar, puede comunicarse al 601-288-4218 o 601-287-9731. Eso como historias de miedo o también podrá opinar acerca del tema de hoy. Y es, ¿cómo se creó el mundo? ¿Cómo se creó nuestro planeta? ¿Cómo nos creamos nosotros todo? ¿Qué se le ocurre a usted? No, que muchas veces nos hemos puesto a pensar. ¿Será que hubo un dios y empezó a armar todo esto con sus manos y creó los planetas, todas las estrellas, todo el universo? Después creó las cosas que hay en nuestro planeta, nos creó a nosotros, a su imagen y semejanza. ¿Qué cree usted? No, es el gran misterio de la ciencia. ¿Cómo se formó todo esto? Usted puede dejar su opinión en Instagram, en la cuenta ElCartelDeLaMega. Ahí estaré leyendo varios comentarios. También podrá opinar cuando llame, pero también la idea es que usted aporte esas historias de miedo, sean de brujas, de duendes, de lo que usted quiera podrá contarlo. Aquí en Instagram, DivaDeDivos. El mundo se creó por Dios. La Biblia tiene la verdad escrita. Estamos como uno de los planetas que tiene vida. Venimos a tener parte de cada cambio que nos entrega la atmósfera en la Tierra. Solo Dios nos entrega un cambio en este mundo para abrirnos la conciencia de que este planeta Tierra que tenemos, que ni una tempestad, por dura que sea, nos entregara a oscuridad, porque el amor por la vida y el amor del Padre Creador nos dará luz y claridad en su gran delegado de partículas de Dios infinito para todo el mundo y este universo maravilloso. Es la opinión. Dice Muñoz Baldo, dice una pregunta que nunca tendrá respuesta. Dice Luísfer, creería que Dios lo creó, pero no alcanzamos a imaginar quién es Dios por su mismo misterio. Dice Saul King, es simple. Hoy por hoy ya sabemos literalmente cómo se forman los planetas y las mismas galaxias. La teoría bíblica ya es obsoleta. Entiendo que para los creyentes es muy difícil aceptar que fueron engañados toda la vida. Bueno, muy bien. Entonces ahí van dejando opiniones en Instagram, en la cuenta, el cartel de La Mega. La Mega, buenas noches. Buenas noches, Fripa. Buenas noches, ¿quién habla? Con Sandro, Sandro Charri. Bueno, Sandro Charri, bienvenido. ¿Y qué historia nos trae esta noche? Si quiere opinar también de la creación del mundo, bienvenido. Bueno, lo de la creación del mundo sí soy algo escéptico. Yo creo que no sé si sería Dios o qué, o básicamente por la explosión que hubo. Bueno, siento que algo tuvo que haber pasado y alguien tuvo que haber creado todo esto, ¿sí? Sí. Ya entran las otras partes a decir cuál Dios fue, ¿sí? Eso es lo que yo siento sobre la creación del mundo. Ok, ¿y qué historia nos quiere compartir? Bueno, mire, mi familia por parte de mamá es de cerca al occidente de Boyacá. Sí. Cuando yo no soy muy creyente, yo creo que yo soy como usted, o sea, no muy creyente, sino yo estoy muy, casi no me da miedo nada. O sea, a mí puedo irme para el campo y, digamos, hacer cosas que, digamos, mis hermanos o primos no hacen como irse hasta cierto lado bien oscuro a las dos de la noche. Yo soy capaz de ir. Ajá. Y la verdad no lo siento, digamos, como ninguna, no me dejo sugestionar. Ok. Un día, un día, en esas tantas historias que nos contaban, decían que cerca a la casa de mis tíos hay una hondonada que le llamaban Ollos Cure. Dicen que yo conocí a un señor que el señor no hablaba muy bien, él tenía un defecto en la lengua, bueno, no hablaba bien, era, hablaba muy raro. Decían que él quedó hablando así porque él hizo un pacto con el diablo o quiso hacer un pacto con el diablo. Entonces, supuestamente, el pacto era que tenía que irse hasta ese sitio, Ollos Cure, tenía que llevar un gato negro, poner a hervir agua y cuando estuviéramos hirviendo, hirviendo, entonces tenía que meter el gato vivo, taparlo. Y cuando él se deshiciera del agua así caliente, tenía que, o sea, que él tenía que deshacerse a las doce en punto de la noche. Decían que tenía que tener siete cruces y cada cruz ponerla en cierta distancia. Entonces, cuando el gato estuviera deshecho, él a las doce, él atrás de él escuchaba como el estruendo del diablo que llegaba, pues, a comprarle el alma o todas estas cuestiones. Cuando él, dicen que cuando él sintió por qué él contó eso a mis tíos, por eso es lo que me cuentan mis tíos, él tenía que sacar hueso por hueso a las espaldas, o sea, mostrar el hueso a sus espaldas, un hueso tras hueso, hueso tras hueso. Y si el diablo le adivinaba al hueso, entonces ahí era donde él le daba lo que él pidiera, ¿sí? Ok. Y que esas, óptima serie. Y si no, tenía que salir corriendo porque obviamente el diablo se le llenaba el alma. Él tenía que correr cruz tras cruz, o sea, llegaba una cruz y el diablo se devolvía. Llegaba la siguiente y así sucesivamente hasta que llegara la séptima cruz y ya, digamos, que ahí no pasaba nada, ¿sí? Y decían mis tíos que en ese hoyo oscuro, pues cuando obviamente nosotros lo conocimos porque es cerca la casa, de hecho mis tíos ya fallecieron, pero sigue viviendo descendencia en esta finca. Y cuando yo conocí el hoyo oscuro, pues obviamente de día le dicen así porque es tan tupido de selva que ni siquiera de día se ve clarito. Es muy poco. Y cuando tú caminas por ahí, al lado y al lado, o sea, por todo lado, los árboles son como doblados, casi partidos. Dicen que eso fue de cuando corrió el diablo a esta persona. Entonces, todas estas historias que nos contaban nosotros, nosotros, yo, yo era, digamos, como, como, soy, como ustedes. Entonces cuando nosotros nos contaban esto, obviamente mis primos eran de la misma edad, yo ya tengo 42 años, eran de la misma edad. Y cuando yo tenía como 15, 16 años, entonces ellos decían que quién era capaz de irse hasta allá a las 2 de la noche. Entonces yo dije, yo soy capaz de irme. Entonces, bueno, ¿y cómo va a pasar que usted fue hasta allá? Entonces al día siguiente pusimos una gorra en un lado estratégico y nos fuimos para la casa. Y a mí me tocó ir a las 12 y traer la gorra. Ok, sí. Soy de los que piensan que obviamente todo esto debe existir, a los que les ha pasado a mí. Nunca me ha pasado nada de esto, nunca. Y yo siempre, aunque no me diga, yo siempre he querido como que algo así me pasara, así sea lo más leve o esto, pues para ver, para creer o para saber qué puedo llegar a sentir. Sí. Cuando yo fui a este sitio sí se escuchaba mucho, o sea, como estoy viendo como cuando pisan hojas, como cuando eso. Pero yo simplemente decía, esos son animales. Yo no me dejaba sugestionar porque siento que de ahí radica todo. Deja uno sugestionar, entonces ya creo que ya perdí el año ahí con ese tiempo. Entonces hasta el momento nunca me ha pasado nada. Esto es lo más cercano y son historias que nos contaron, o me contaron a mí mis tíos, de muchas tantas. Esto quería yo contarlo desde hace rato, nunca me había entrado la llamada. Y tengo muchas más, pero sé que por temas de tiempo no lo haré. Después llamaré y contaré muchas de las que mis tíos me contaron en eso. Cuando estuve prestando servicio, también supe de compañeros que me pasaron muchas cosas. Entonces después, con más tiempo, llamaré y les contaré otras historias que tengo. Bueno, esperamos su llamada para más historias. Esta noche, la creación del mundo. ¿Cómo se creó el mundo? ¿Usted puede opinar de esto? Si quiere. O también, su historia de brujas, demonios, fantasmas, pactos. Es bienvenida al 601-288-4218. Hola, mega buenas noches. Hola, muy buenas noches, Daniel. Sí, con quien hablo. Daniel, hola con Gustavo, Jack Sparrow de aquí en la ciudad de Pereira. Jack Sparrow, bienvenido. ¿Alguna opinión del tema? ¿Alguna historia? Lo oímos. Bueno, Daniel, buenas noches a ustedes, a todos los oyentes. A Don Paul. Resulta que yo soy una de las personas que cree muy poco en cosas paranormales, como ya lo hemos hablado antes, yo alguna vez ya me voy a decirlo. Pero en esta ocasión tengo una teoría, pues me pareció muy especial, que escuché no hace mucho, acerca del origen de la vida. Ya. Esta teoría decía que cómo la vida humana se había creado en la Tierra, cuando la Tierra era un lugar al que al ser humano le hacía daño, le hacía daño, supongamos, la gravedad, le dañaba la columna, la gravedad le dañaba sus articulaciones, sufríamos enfermedades que eran incurables, que no permitían ni siquiera comer algún tipo de frutas. Supongamos como, por ejemplo, la diabetes, ¿cierto?, que no permite comer algunas frutas que tienen azúcar, siendo de origen natural, ¿verdad? Entonces, esa fue una teoría que me pareció muy interesante, y bueno, qué bueno saber la opinión de todos ustedes, ya que soy un oyente fiel y me gusta, me gusta compartir como ese tipo de cosas que nos llenan, ¿cierto?, que día a día, como muchos dicen, es muy difícil encontrar una verdad o su puta, pero son teorías que a la larga van dando como cierta lógica, ¿no? O sea, cómo es posible que la Tierra, siendo un lugar del que nosotros nacimos, nos haga daño. Bueno, pues muy bien y muchas gracias, nuestro amigo, por compartir, como él dice, su teoría y es valio. Y si alguien quiere también opinar de otra llamada, otra opinión, es completamente válido hacer estos debates sanos. No tenemos la verdad absoluta, ¿no? Por eso es que me gusta tanto el misterio, porque cada quien puede opinar lo que quiera. ¿Cómo se creó el mundo? ¿Qué pasó? ¿Cómo se creó todo esto? ¿Cuál es su opinión? Puede llamar al 601-288-418 o también si tiene una historia, es bienvenida. La Mega Buenas Noches. ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Jason de Villavicencio, hermano. Bienvenido. ¿Y qué nos quiere contar usted? Pues, Dani, pues para opinar y para contar una historia que me pasó el año pasado. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la opinión de la creación del mundo? Pues, Dani, pues yo me baso también en lo que dice la Biblia, que hay un ser muy poderoso, pues que Dios que fue que nos creó. Ajá. A todos nosotros, en sus siete días, como tal, nos cuenta el Gerenice. Sí. Ya que, pues, se pone a ver la naturaleza misma, se pone a ver uno el sol, la luna, las estrellas. Tiene que haber una fuerza muy grande y muy poderosa para haber creado todas esas cosas maravillosas. Fíjame que la naturaleza por sí sola es muy linda. Sí. Pero los seres humanos, pues, él nos creó con un propósito, pero pues nosotros nos desviamos por otro lado. Y, pues, obviamente, por eso pasan muchas cosas en el mundo. Pero, pues, de que nos creara, nos creó fue Dios. Dios nos dio la propuesta de estar en este universo. Muy bien. ¿Y qué le sucedió el año pasado? ¿Qué historia tiene? Dani, Dani, pues, es un poquito aterrador porque, pues, una noche me llegué yo a la casa de trabajar normal. Yo manejo Tatiaca en Villa Vicencio. Sí. Y llegué normal, me acosté con mi señora normal. Eso, pues, no vi la hora sagradamente, pero yo le calculo que en eso de la una a las dos de la mañana, yo sentí, o sea, sentí algo en la casa y cuando abrí los ojos, tenía mis dos pies levantados hacia arriba, como si yo los estuviera haciendo ejercicio y los estuviera levantados. Sí, sí, sí. Pero, pues, yo estaba totalmente dormido. Cuando, o sea, yo que abro los ojos y los pies unidos, los días y levantados hacia el techo cubano. Pum, yo que abro los ojos y me los tiraron, pero de una forma brusca. Y una vez me los botaron a la cama. Mano, que he sentado, al mismo momento que he sentado, temblaba, chudaba. Fíjame que incluso he visto un video, por ahí, que no sé si sea real, en las redes, donde al tipo también lo cogen y le levantan los pies y se los sostienen ahí y duran como unos 10 minutos con los pies hasta que también el tipo se levanta. O sea, me pasó lo igual, lo mismo, exactamente lo mismo. Y usted, créame que fue terrible. ¿Y qué cree usted que pudo haber sido? O sea, como se metió, ¿qué? ¿Un demonio, un espíritu a su habitación y para atormentarlo? ¿O qué explicación le da usted a eso? Dani, pues yo sufro mucho, obviamente, la parálisis del sueño. Ya. Pero, pues, yo soy curioso a que es una bruja o algo por el estilo. Usted me entiende, un demonio. Porque realmente, pues, una de las veces que me pasó lo de la parálisis del sueño, yo estaba en mi pieza encerrado y lo que pude es gritar el nombre de mi hermana. Y mi hermana dice que, pues, ella se levantó asustada y fue a abrir la puerta, pero como yo le tenía seguro, no pudo. Empezó a golpear y se asomó por encima y que ella vio un ave que salió volando de la habitación. Entonces, por ese lado lo asocio a una bruja. ¿Desde que le sucedió esto, se protege, se ha desvelado? ¿Qué hace usted? Porque después de esa experiencia de la aterradora, ¿qué ha hecho? No, Dani, pues, la verdad, sí, para protegerme, nada. Pero sí, mi hija ha puesto con un jorajazo de obra y que hay algo que me observa. ¿Y no le da miedo volver a dormir? Sí, Dani, pero, pues, de este trabajo yo salgo a las 8 de la mañana y llego a las 10, 12, 10, 11 a la casa y créanme que llego cansado y me toca, me toca dormir. Pero sí, como le digo, o sea, antes de acostarme siento jazos de obra y que como que algo me observa. ¿Algo me observa las brujas? ¿Será que existen y entran en nuestra habitación a atormentarnos? ¿Se imaginó a usted lo que le sucedió a este hombre? ¿Estar durmiendo y ver sus pies así, levantados durante un tiempo? Qué angustia. Por eso le preguntaba yo si puedo volver a dormir o algo después de lo que vivió. Bueno, esté pendiente el cartel paranormal en estos días porque vendrá una noche, este es un tema de un barco fantasma, otra noche estaremos hablando si los extraterrestres son humanos, más evolucionados, estaremos hablando si Jesús resucitó. Estos pendientes son temas que pronto le llaman la atención que vendrán a lo largo de esta semana. Y obviamente cada noche, aparte de los invitados que hablan de esto, pues usted puede compartir sus historias de miedo que siempre están presentes. La Mega Buenas Noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Andrey, de aquí de Villavicencio. Andrey, bienvenido. ¿Y qué historia nos trae la noche hoy o si quiere opinar adelante? Es algo inexplicable cómo es la tierra. Muchos pensamos que es reonda. Pero según mi versión y lo que es poco que he vivido, para mí es como un pico que sale de un lago y allá va creciendo a medida de los años. Entonces, es algo inexplicable cómo estamos en el espacio. ¿Como un cono? Sí, algo similar, porque siempre que tú vas por el mar, ella baja desempicada y tú bajas de la altura y se ve cómo crece, ¿sí? Ella va creciendo y ella sale alrededor de la tierra de esa agua. Entonces, el mar, entre más adentro y más profundo, porque ella baja en diagonal, ella va, abajo hay algo que la hacen hacer, que la hace crecer y es la que hace que inyecte el agua y suba por el medio de la tierra hasta las cordilleras y todo eso. Porque cómo se explica que una cordillera a toda hora bota agua y a toda hora no le llueve, pero a si no le llueva, ella bota agua. Porque internamente hace su, bueno, su sistema, o sea, es algo tan perfecto que es algo inexplicable, ¿sí? El espacio, cómo, no, todo. Lo que nos cuentan de los planetas, porque es lo que nos cuentan. Nadie ha salido de nosotros porque nos escucha que ha salido de pronto. Es lo único que nos puede aclarar este tema. Desde el espacio, ese, o sea, que hay afuera, lo negro, ¿qué es? ¿Por qué se ve negro al fondo? ¿Por qué cree usted, Dani, que se ve negro al fondo? O sea, ¿qué hay en ese negro? Sí, o sea, pues, falta de luz, espacio. Pero el espacio está en algo. ¿No puede haber un espacio solo en un espacio? No, o sea... Claro, volvemos al tema de qué hay detrás de todo, ¿no? O sea, detrás de la creación tiene que haber siempre algo. Es como el que dice, bueno, y si hubo un Dios, ¿qué crees de Dios? Si hay un universo, tuvo que haber algo antes. Entonces, es como la teoría de siempre tuvo... ¿De dónde salió lo que estaba antes? Es como de no acabar, ¿no? Que uno dice, bueno, fue un Dios, pero ese Dios, ¿de dónde vino? Entonces, ¿y de dónde vino ese lugar donde...? O sea, es de no acabar eso, ¿sabes? Por eso hablan de algo infinito. Pero lo que usted dice, todo tuvo que salir de algo. Y ese algo tuvo que salir de otro algo. Exacto. O sea, y por eso son los derrumbes hoy en día y los desastres, ¿sabes? Porque la Tierra crece. Ella tiene que crecer. Así como hace miles de años era plana. O sea, tuvo que ver si ella salió de la superficie del agua y se empezó a crear... Bueno, y subió. Eso pasa en miles de años de miles de años. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Pero para usted, si entiendo, la Tierra tiene una figura como de cono. Como le decía, así se le... Pero ese cono tiene que estar sostenido en algo. O sea, para usted no es posible que los planetas estén, digamos, flotando o girando en torno a una órbita. Ni nada de eso, sino usted dice, tiene que estar sobre algo. Es que esa es la gran pregunta, ¿en qué estamos? Por eso, por eso, para usted está sostenido, digamos, de algo, de una superficie, digámoslo así. O sea, usted se inclina ya más a los terraplanistas a pensar que obviamente la Tierra es plana y que debajo nuestro hay algo sosteniéndola, ¿sí? El nivel del agua nunca la tapa. Y el agua maneja un nivel que es imposible mantenerlo. Y por la cantidad que tiene el mar, ella tiene un nivel. El mar está forrado de algo. Algo sostiene el agua. Porque el agua, ¿cómo se sostiene en el espacio? ¿Y usted qué tiene esta teoría que existen los terraplanistas y todo esto? Pero la pregunta es, bueno, independiente de cómo se la imagina usted que es, y todo esto si es plana, redonda, o a la bueno, qué sé yo. ¿Pero usted cómo cree que esto se crea? Independiente de la forma, ¿se le pasa por la mente que haya un Dios creador? Llamémoslo un hombre, para que me entiendan, un ser que creó esto como que armó una maqueta. Nosotros somos un mundo de muchos continentes. En otros lados son humanos, igual que usted y toda la audiencia que lo escucha. O sea, para usted, para usted, para usted, para usted en otros lugares hay humanos como nosotros. ¿Qué sería? ¿Sería como nosotros? No, claro, en el mundo, sí, claro. No, 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 en el espacio. No, 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 en este espacio en el que vivimos nosotros aún no, porque no hemos podido viajar ni de aquí para allá, ni de allá para acá. O sea, que... O lo que nos cuentan. Pero, pero entonces, pero entonces yo le hago una pregunta. Lo que nos cuentan es cierto. Por eso, pero le hago una pregunta. Entonces, para usted, somos los únicos que estamos en el universo y como no hemos podido salir del planeta, no hay nada en otro. O sea, no hay otra, no hay otros seres en otros planetas, sino el que nos creó haya sido el que haya sido, nos dejó en este planeta ya. No hay, no hay otros en otro planeta. ¿Estamos solos en el universo? Estamos borrados en una... Sobre, no sé, o sea, que es increíble la pregunta. Es algo inexplicable. No, por eso, pero para usted, para usted, o sea, usted sí cree que, o sea, obviamente, que existen otros planetas, otras galaxias y todo, ¿sí? ¿O no? O sea, para usted, ¿es triste? Sí, claro, totalmente. Creo todo en la ciencia, lo que nos cuentan. Y sobre eso, o sea, yo lo seguiré escuchando para que aclare un poco el tema, porque ¿qué hay en estos planetas? O sea, la... Pues es lo que la ciencia está tratando de descubrir, o sea, por ahora descubren los diferentes, ¿no? Que hay planetas gaseosos, otros planetas con otras características, otros planetas similares a la Tierra, pero a millones de años... Pero no me he vivido. Pues es lo que no se ha descubierto. O vida humana, ¿no? O sea, la humanidad es... Es que no lo sabemos. Puede que haya. Puede que haya, porque es que no hemos explorado el universo. Apenas estamos explorando algunos, algunos planetas, algo que se vaya dando y dicen, mire, es similar a la Tierra, pero no hemos estado allí para comprobarlo. Pero, ¿usted cree que estamos solos en el universo? No, no, no es posible. Solos, no. Porque nosotros no podemos salir de la nada. O sea, la teoría del Big Bang de que llegó y algo se estalló, pero si algo llegó y se estalló es porque existía otra cosa antes de que eso se estalla. Ya, o sea, es algo increíble. ¿Por qué somos tan pequeños para podernos salir de aquí? Bueno, pues ahí está la opinión de nuestro amigo y es válido. ¿Qué opinión tiene usted sobre la creación del mundo? Y lo que él plantea es lo que mucha gente pregunta, ¿no? ¿Cómo empezó todo? Y uno dice, no, empezó de X o Y manera, pero ese X o esa Y tuvo que haber salido de algún lado. Entonces se vuelve algo de no acabar, ¿no? ¿De dónde salió la primera partícula? ¿De dónde venía? ¿Quién la puso ahí? Entonces dicen, un Dios. Y entonces, ¿Dios de dónde vino? ¿No? El tema de la creación. ¿Cuál fue realmente el inicio y cómo salió algo de la nada? Es más o menos lo que dice él. Pero bueno, es interesante este tema y usted puede opinar lo que quiera. La creación del mundo, si tiene alguna historia para nosotros, puede hacerlo. Si quiere opinar de otra llamada, si alguien quiere opinar de esta llamada, pues también puede hacerlo sin ningún problema. Por eso tocamos estos temas de misterio, para que usted pueda dar su opinión. Pueden llamar ahorita para la siguiente hora, el 601-288-4218, 601-287-9731. Nos llama, nos opina sobre la creación del mundo o nos cuenta qué le pasó con brujas, con fantasmas, con demonios, con posesiones, con ángeles, con dioses. Oiga, y hablando de dioses, Paul, que es un tema que se toca hoy mucho por la creación. Sí, señor. Oiga, estoy viendo, ¿usted se vio la serie Vikingos? Un par de capítulos. ¿Y no vio más? No, no, no. De las mejores que me vio. Pero es por tema de tiempo, no es porque no quiera. Bueno, después de eso salió la de Valhalla, que ahorita están estrenando la segunda temporada. Ya me la acabé. Qué berraquera de serie, se la recomiendo. Y tocan mucho el tema de Dios, precisamente porque no es como la batalla y la mezcla, cómo va llegando el cristianismo a los vikingos y el tema de los dioses, ¿no? Porque cómo es posible que solo haya un dios y el vikingo le dice, no, pero es que hay muchos. Está el dios de los vientos, está el dios del agua, el dios de los truenos, está Odín, pues que está allá en el Valhalla. Y se empieza a cruzar el tema del cristianismo, ¿no? Del Padre, el Espíritu Santo y todo esto. Y es bien bacano que le gusta el tema de Dios y cómo los cristianos empiezan a llevar la palabra de Dios a otros, como que dijera uno, como a otros mundos, ¿no? Sí. O sea, en ese entonces, cada paso de tierra era como un mundo a raíz de sus creencias, de sus vestimentas, de sus rezos, de cómo ver la vida. Pues les recomiendo, les recomiendo a la serie que está bien, bien chévere. Veanse primero vikingos, después se ve en Valhalla y Valhalla, pues, la temporada 2, que verdad es muy buena y pues aprende uno mucho de esa parte de la historia y de los dioses, cómo el mismo ser humano que está en este planeta se mataba y se sigue matando, ¿no? Hoy en día por un dios que hasta el día de hoy no sabemos quién es. Ya volvemos. ¿Su opinión es válida? Por increíble que sea, porque usted dice, no, que voy a dar mi opinión, nada, vergüenza. No, 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 ¿cómo se creó esto? La ciencia ya matándose años, tratando de averiguar de dónde sale todo, ¿no? Y nosotros también. Y por eso sí, es válido creer en un dios. Por eso es válido creer en X o Y partícula y de ahí que se nació todo esto. ¿No? Pero obviamente, siempre, como ahorita un oyente decía, todo tiene que salir de algo, pero entonces lo primero que sale, eso era como cuando le decían a uno, Paul, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo, no? Claro. Y es una cosa de... Que a uno... Que a uno lo que le dice, no, pero primero el huevo, sí, pero entonces ¿de dónde salió si no está la gallina? Y así, es un ejemplo. Y sé que piensa que fue primero la gallina. No, no me jodas con esa pregunta, pero es lo mismo con el espacio. Cualquier opinión, no, es que yo sí creo que fue un dios y alguien le dice, ¿y ese dios de dónde vino? No, es que se formó de algo, pero ¿ese algo es qué? O sea, esa es la pregunta del millón. Si salió algo que creó todo esto, ¿de dónde salió ese algo? Claro, de la nada. Pero hay gente que dice, no, es imposible, no puede salir algo de la nada. Y eso es lo que lo hace fascinante. Y pues algo tan infinito, como nos han dicho que es el universo, pues más aún, ¿no? Y cada vez la ciencia, pues cada vez que nos esforzamos en el tema tecnológico, pues cambian algunas cosas, ¿no? Hace unos años era el sistema solar y paré de contar nueve planetas y chao. Después, no, nuevas galaxias, nuevos planetas, planetas más similares a la Tierra, donde dicen que podría haber vida, pero están a millones de años luz, pues que es imposible mañana mandar una nave y llegar allá y decir, buenas, ¿quiénes son ustedes? No, hay otros planetas que simplemente podemos saber qué contienen y se nos hace absurdo que pueda haber vida debido a su comportamiento. Pero qué tal que en esos planetas exista vida y estén acoplados a esas características. Es como si, no sé, nos estuvieran desde lejos a alguien y dijeran, uy, ¿quién va a vivir en ese planeta que hallamos? Eso está lleno de agua y el agua es veneno. Un ejemplo, nos mataría, que eso es imposible vivir. Pero hay seres que de pronto el agua sí la necesitamos. ¿Qué tal que, verdad? Digamos, no, ese planeta, ¿quién va a vivir allá a esa temperatura de 500 grados centígrados? Y eso son las llamas. ¿Y qué tal que hayan seres allá adentro que vivan entre las llamas y soporten esas temperaturas? Se nos es imposible porque nosotros no podemos aguantarlas. ¿En teoría? En teoría, pero ellos sí. Así como de pronto alguien llega y dice, no, no podemos entrar a ese planeta. No es imposible, el agua nos mata. Yo no sé por qué los va a matar, si al contrario el agua es vida, como decimos acá. Pero puede que para otra especie sea veneno. Entonces, hay millones de planetas, miles de planetas se encuentran a la cantidad. Y se nos hace imposible que haya vida. Pero porque creemos que los que vienen allá tienen que, son como nosotros. Pero ¿qué tal que existan seres que soporten, repito, cosas que nosotros no? Eso es como el misterio aquí en nuestro mismo planeta, ¿no? Digamos, bien allá metidos en la Antártida y todo esto que uno no sé quién va a poder vivir allá. Y pues obviamente se ha comprobado que hay seres humanos que viven en esas temperaturas. Sí, señor. Que se acoplan a esas temperaturas. Y que parecen de verdad como animales. Y viven a unas temperaturas de menos no sé cuántos grados y ya tienen sus chocitas. Y a punta de pieles. Cosas que usted dice, no sé, a mí me van allá un segundo y me muere uno. Se le para el corazón automáticamente. Pero hay seres humanos que en nuestro mismo planeta viven en condiciones. Que para nosotros es imposible. Pero allá hay, en este momento hay personas allá. Metidas allá en lugares que uno diría, uy, uno no podría vivir allá. Entonces imagínense el universo. De pronto, a lo mejor si hay vida en planetas. Y de pronto aquí están a la vuelta de la esquina nuestra. En planetas cercanos. Pero que damos por hecho que es imposible vivir ahí. Por lo que hemos estudiado de esos planetas. Pero ¿por qué no? Bueno, ¿cómo se creó el mundo? ¿Y qué historia de miedo tiene usted si quiere compartirla? Antes de traer la opinión de otro invitado. La mega buenas noches. La mega. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, gracias. ¿Quién habla? Habla con Giovanni. Daniel, mire. ¿Qué hubo Giovanni? Bien, 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 hombre. Pues yo pienso que es que en el mundo hay como unos límites. Unos tabús. Claro, o sea, yo me refiero porque entonces el hombre ha escuchado el sonido. ¿Sí? Por medio de antenas, qué sé yo. A millones, ¿sí me entiendes? Y cuando hay un sonido es porque alguien lo hace. ¿Sí? En la cocina, en la música. Yo creo que sí hay vida. Claro, de pronto a nosotros nos venden la idea de que no hay vida, pues no sabemos, porque no hemos ido hasta allá para ver si es verdad. Y otra cosa, yo creo que nosotros estamos acá, es porque los de afuera no necesitan a nosotros. O sea, ¿usted cree que esto empezó gracias a los de afuera? Yo creo que sí. No sé si por un experimento. O sea, como otros humanos. Y ese tema vamos a tratar esta semana. O sea, ¿usted puede pensar que pronto los extraterrestres somos nosotros mismos más evolucionados y cogieron este planeta como para estudiarnos, como para expandirse? Sí, puede ser. Sí, sí, claro. Es por ejemplo, digamos, cuando usted está en la ciudad y va al campo. Y es muy distinto. Entonces, es otra sensación. Es que incluso como en la noche, usted llega y sale y ve las estrellas y todo, y usted siente como una energía. Sí. Todo está hecho como por energía. Entonces, cada persona, yo creo que es un mundo hasta donde llegue su mente. Sí, pero sí, es increíble todo ahí, lo de la gravedad. Pero entonces, ¿usted cree que todo esto nació gracias a nosotros mismos, digamos, que ya estamos en otro planeta y nos vinimos para este? Sí, 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 también puede ser eso. Pero la vaina de los extraterrestres es lo siguiente, digamos, sí, es un planeta y pasa en meteoritos y estrellas y todo. ¿Y por qué de tantos que pasan durante millones de años y no hay chocado uno que dice, hijo de madre, bueno, sí, dicen que quemató a los dinosaurios. Ese. Pero entonces, ¿por qué no lo acabó de todo? No sé, como unos ciclos. Pero estamos acá. Es porque los de afuera nos necesitan. Sea por el agua, sea por mineral, sea por lo que sea, pero nos necesitan a nosotros. Algo nos cubre. Sí, de los meteoritos y todo, ¿no? Porque no es una casualidad de que llegue un meteorito de un kilómetro y llega acá en una, convertido en nada. Es porque algo nos, sí, nos cuida, ¿no? O lo que decían, de que la luna es una base, ¿no? Donde ya están los extraterrestres y nos observan. Entonces, ¿cómo se vencian? Bueno. Lo que hablaban la vez pasada en un programa. Sí, sí, sí. Bueno, interesante el punto de vista suyo y todo lo de la creación. Que somos como, sí, como un experimento, ¿no? Como si hubiera otros seres más evolucionados en otro lugar. Y nos sembraron en este. Para ver cómo nos vamos evolucionando, cómo nos vamos o matando unos a otros. O cómo vamos sobreviviendo. ¿Cómo se creó el mundo? Omega, buenas noches. Hola, Dani, ¿cómo vas? Bien, ¿con quién hablo? Hablas con Mateo desde Cali. Mateo desde Cali, hermano, bienvenido. ¿Tu historia, opinión? ¿Lo escuchamos? Dani, pues realmente una opinión. Sí. Pues que has trabajado mucho tiempo en medios. Me imagino que vos sabes que dentro de las redes sociales y de los medios de comunicación tienen que haber como temas sensibles. Y últimamente una tendencia en el mundo es que se tienden como a censurar muchas cosas que se suben y más que todas las redes sociales que tienen que ver con Meta. O sea, Instagram, Facebook. Y algo que me pareció muy curioso es la teoría de la incubación y lo que estaban hablando era que hace como un mes, tú sabes que Kanye West ha sido una estrella que ha tenido como mucho enfoque y ha tenido como declaraciones bien controversiales. Él en Twitter, que últimamente fue adquirida por Elon Musk y ha perdido mucho sesgo, Twitter era el público, el símbolo del movimiento israeliano. Es una estrella de David con una esvástica. Entonces a él inmediatamente lo bloquearon porque pensaban que era como un símbolo que apelaba como a un discurso de odio contra los judíos cuando ese no era el caso. Y el movimiento israeliano, pues tú sabes que cada vez que bajan algo de redes es algo a lo que es como darle su pequeña dosis de atención porque siempre que borran algo es porque tiene algún tipo de información sensible para, pues, digámoslo como las élites. Sí. Entonces el movimiento israeliano tiene que ver con ingeniería genética y con, en teoría, el movimiento se fundó a finales del nazismo y se dice que era, digamos, las élites más que tenían contacto con una especie de la gente mucho más avanzada y era pura ingeniería genética. Entonces se habla sobre clonación y tú sabes que hay muchas teorías que apelan hoy en día a la clonación de celebridades y de personas que están en el poder. Entonces me parece algo bien interesante. No sé, Dani, si vos que estás en medios a veces te dicen de qué puedes y de qué no puedes hablar. Pues mire que soy sincero y afortunadamente hasta el día de hoy no me ha pasado eso, que a mí me digan, oiga, no, no voy a hablar de estas sectas, no hable de esta, de la religión, no hable de esto. Obviamente hay temas que uno, ah, como que toca por encimita, pero porque sabe que va a generar es amores y odios en la gente. Controversia. Que siempre la política, el fútbol, la religión, son temas que uno, es como en las fiestas que usted pone ese tema y empiezan discutiendo, el que se pone bravo. Terminó uno con enemigos. Sí, el enemigo, ah, pero cómo así que no, que temillos, que su papá, que nacional, o habla de religión, cómo así que usted creyendo en eso. Y la política, cómo así, entonces, que me gusta Petro, no, que me gusta Oribe, que me gusta, y eso es mejor dicho. Pero afortunadamente al día de hoy, en 19 años que llevo aquí, no me han dicho, pilas, no voy a hablar de esto. Y en el tema paranormal, pues no me ha pasado que me digan, oiga, Dani, no, pilas, que usted ayer habló de la Biblia, hermano, habló del anticristo, habló del fin del mundo, habló de la tecnología. Hasta el día de hoy, afortunadamente, y soy sincero, no ha dicho que alguien que me diga, oiga, pilas, no voy a hablar de los extraterrestres, no hable de los ovnis, no hable de, no, afortunadamente, pues no me ha pasado. No, así es, y Dani, yo pues quería cerrarse diciendo alguna cosa, y es que siento que existe mucho un debate sobre cuál es el Dios verdadero, pero es como si yo debatiera con un gringo, si se dice agua o se dice guar, y al final nos estamos recibiendo exactamente lo mismo. Y yo creo que las culturas a través del tiempo, el doha de Krishna, que tiene en su libro Sagrado el Bhagavad Gita, o el Corán, o la Biblia, siento que son simplemente culturas separadas por el tiempo y el espacio, pero finalmente han tratado de entender a la misma fuerza divina a la que todos estamos conectados. Y yo solo quería dejar el mensaje de que todos podemos conectarnos con otra fuerza divina en cualquier momento, de una manera individual y personal, sin necesidad de un dogma religioso, sin necesidad de un debate, sin necesidad de una institución que te diga qué es y qué no debes hacer, porque a lo largo de la historia de ese bienestar, creo que las iglesias se han encargado es como en generar un mecanismo de control social. Y últimamente siento que es muy importante que, dependiendo de la religión o de la experiencia que tengas, siempre tener mucha fe y estar muy apegados a Dios. Bueno, pues muchas gracias. Mire, él habla del movimiento raeliano, eso es bien interesante. Y es una, mejor dicho, es como una creencia que lo que busca es decir que no estamos solos, ¿no? en el universo, ni que somos la raza más avanzada ni nada de esto, sino que somos la creación de seres extraterrestres, de una civilización mucho más avanzada. Entonces, ese es el tema de los raelianos, pero eso es lo que hablaba de eso, que muchas veces tienden a censurar todo lo que está ligado a los raelianos. Es bien interesante esto. Aquí estaba viendo el movimiento raeliano, la fundación en 1974, el 19 de septiembre, nuevo movimiento religioso, religión ovni en Francia y donde más seguidores tienen es en Japón. Ahí está. Ya pues, dice acá, fundado en 1984 por el francés Claude Bourillón, quien afirma haber sido contactado por seres alienígenas y recibir la misión de dar a conocer el mensaje. Y ahí está lo que él habla, de la clonación humana, tienen que tocar mucho el tema de la homosexualidad, generan mucha controversia todo este movimiento raeliano, que pues dicen eso, dicen, no, nosotros nos quedaron los extraterrestres y por eso de pronto es lo que él decía, por eso vetan a veces muchos contenidos pues de esto que piensan que está ligados a este movimiento. Muy bien, avanzamos. ¿Cómo se creó el mundo? ¿O cuál es su historia de miedo? La mega buenas noches. Buenas noches, Dani. ¿Cómo estás? Con Raúl desde el Tolima. Desde el Tolima, Raúl. Bienvenido. ¿Alguna historia, alguna opinión? Lo escuchamos. Bueno, hace mucho. Soy un lector de noche, por naturaleza, estudio de derecho y pues me apasiona mucho la lectura más de noche. Ok. Porque siento que como que me transmite el mensaje más como de manera visual. Y hace mucho leí una historia por internet sobre cómo llegó el humano a la Tierra. Y paradójicamente le ligo esa historia a los libros apócrifos de Enoch. Sí, sí, señor. Donde él veía y él describía a los ángeles como... O sea, él describía las nubes como si fueran naves espaciales y a los ángeles saliendo de esas nubes. Y pues usted ahorita hace poco comentó, hace algunos instantes comentó que si será que nosotros somos realmente pues una especie de éxodo de otra parte del universo hacia esta parte. ¿Sí? Sí. Y juntando eso también a la parte de la... de todo el caos que es el universo mismo, pues realmente también encontramos en otro gran científico que se me escapa el nombre en estos momentos que dice que el Big Bang no fue el caos que pinta, sino la expansión total del universo y que al expandir el universo fue eso, una explosión de distancia en donde pues los planetas se alejaron, las estrellas se alejaron, nacieron nuevos universos, nacieron nuevas estrellas, nuevas galaxias. ¿Sí? Y literalmente fue en ese... en ese... y en el del universo que el universo es extremadamente libre. ¿Sí? Pues yo opino y pienso que sencillamente la raza humana en otro... en otra circunstancia de tiempo pues pudo haber enviado una nave acá a lo que conocemos como Tierra, como este planeta, a decir bueno, vayan ustedes, objen eso, porque recordemos algo, nos han dicho que Adán y Eva fueron un hombre y una mujer, pero nunca nos dijeron si era un grupo de hombres o un grupo de mujeres. ¿Sí? Entonces, ¿cómo fueron los primeros alentamientos religiosos? Prácticamente, si tú lees, pues usted dice, vienen en algo subido, ese algo que era, pues eran naves. recordemos lo de los egipcios, los egipcios cantaban, muchos de ellos como un tipo de naves espaciales, muchas veces has hablado de este tema en tu programa, ¿sí? Entonces, ahorita que mencionaste eso, yo dije, tengo que llamar a contar esto, y son una lectura que hice por internet hace ya varios años, y me parece interesante porque es que realmente se junta también la religión con un hecho que pudo haber pasado, un éxodo, llamémoslo, interesera. Muy bien, pues muchas gracias a usted también por su opinión esta noche sobre la creación del mundo. Es interesante oír cada opinión y la verdad no la tiene nadie, su aporte es totalmente válido, no le dé pena exponer su creencia que usted, mire, no, yo creo que esto se formó fácil, leí esto, como él decía, lo del libro de Noc, ustedes lo pueden encontrar en internet, todo lo que se habla de Noc, ¿no? Y pueden encontrar miles de preguntas sobre Noc, sobre qué dice el libro, quién escribió el libro de Noc, pueden encontrar eso, qué hizo Dios con Noc, ¿no? Y pues que lo transformó en un ángel. Bueno, esa historia es muy chévere, yo también, aquí lo tocamos alguna vez en el programa, ¿no? Todo lo de Noc, que es un gran misterio, también lo que escriben de los cielos, de los infiernos en el libro de Noc, bueno, es un tema bien interesante, ustedes en internet y pueden encontrar los PDFs buscando el libro de Noc, si acá yo le doy el libro de Noc, inmediatamente aparece pues una cantidad de información, el contenido, mire, dice acá, la primera parte del libro de Noc describe la caída de los vigilantes, o sea, los ángeles, que engendraron a los nefilim, el resto del libro describe las visitas de Noc al cielo en forma de viajes, que si no estoy mal, creo que hablaba de diez cielos, ocho, diez cielos, tal vez visiones y sueños o revelaciones, mire, el libro, bueno, la mayoría de los estudios creen que estas cinco secciones fueron obras independientes, que es las visiones de los sueños, la epístola de Noc, el libro astronómico, el libro de las parábolas y el libro de los vigilantes, pero es un tema bien interesante, ustedes pueden buscarlo ahí, pisar a encontrar con cantidad de preguntas la relación de Noc con Dios, ¿no? Y todo esto, gracias a nuestro amigo por poner sobre la mesa a Noc, que es bien interesante ese tema cuando se habla de toda la creación y de los ángeles y de los cielos y de los infiernos. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas, ¿quién habla? Hola, Tripas, hablas con Freddy de aquí, de Cali. ¿Desde Cali alguna historia paranormal, alguna opinión sobre la creación del mundo? No, pues sobre la creación del mundo, más que todo, pensaría yo que sobre los extraterrestres, pues no sé cómo se vean en realidad, pero sí tuve una experiencia de primer tipo, se diría, porque estaba en un parque con un amigo y ese parque es un poco oscuro, entonces, de un momento a otro se iluminó todo el espacio donde estábamos, pero mi amigo estaba mirando el teléfono y solamente él dio el destello, pero yo se alcanzó a mirar hacia el cielo y había un rectángulo, yo más o menos yo calcularía que el tamaño de una tractomula, ese rectángulo solo le brillaban los bordos blancos y en cuestión de un segundo se desapareció, solo dejó una tela blanca. Relacionando esa historia que usted nos cuenta de un ovni, si un objeto lo arco no identificó con lo que estamos hablando hoy, ¿usted creería que esto fue creado por seres extraterrestres? Sí, sí porque hay muchas cosas que no concuerden y también cómo fuimos capaces de crear la tecnología que ahora tenemos, o sea, yo creería que la tecnología que nosotros tenemos y vamos a tener es debido a que los extraterrestres nos han dado de alguna u otra manera la información, sea que si los gobiernos la ocultan o sea que la hemos obtenido de casualidad por ayuda a ellos. Bueno, muy bien, pues muchas gracias a usted por contar esa historia y relacionarla con la creación del mundo, pero hasta ahora también llega una creepypasta. La mega buenas noches. Sí, muy buenas noches. ¿Con quién habló? Habla con una persona que hace tiempos tiene deseo de contarte que tuve un encuentro real con el demonio. ¿Con el demonio? ¿Cómo fue ese encuentro? Cuéntame. Yo visitaba una señora para que me leyera las cartas. Sí. Y una tarde llegué a su casa y le dije Estrellita, tú me vas a leer las cartas antes de ponerte a hablar con ese señor porque pienso regresarme temprano. No me voy a quedar aquí. Ella pretendía que las que estábamos allí nos quedáramos con ella. y yo le dije categóricamente no voy a poderme quedar porque necesito ir a hacer de comer. Bueno, entonces yo le digo al gularo que te atienda y yo mañana te echo las cartas. Y yo, bueno, voy a aprovechar la oportunidad de conocer al gularo que me parece y me da la impresión que es como un demonio. Más vale no haberlo dicho ni pensado porque cuando yo tuve la oportunidad de mirarle la cara Sí. Yo sentí el terror de mi vida. Pero me, como te digo, me llené como de ánimo, de esfuerzo, yo no sé, no se lo expresé. Pero si era el demonio me estaba leyendo la mente. Yo cogí, le dije no quiero trato con usted. Es primera vez que lo veo. Si tengo algo que con pagarle, le pago en este momento. Y si no, pues que esté muy bien. Se quedó viéndome. Era un ser extraño, chiquitico, huesudito. Y yo, valentonada, salí, le dije, chau, hablamos mañana. Yo tengo que madrugar a trabajar. Pero solo porque el diablo escuchara. Pero en ese momento yo no sabía que era el diablo. Resulta que yo me fui a mi apartamento sola y me acosté a dormir como ni corriente. Sí. A las doce y media de la noche solo había una ventanita abierta que era el del baño para que saliera el olor. ¿Qué te digo? Era lo único que yo dejaba abierto. Hacía un patio. Ya. Y tenía una maquinita de recuerdo de mi madre con un mueblecito todo viejito. yo estaba en un cuarto pegado hacia la salita porque era un apartamento pequeño. A la una y media en punto sentía el estruendo más grande de mi vida como si hubiesen del baratazo la máquina de mi mamá. Y yo luego me tiré rápido hacia ese lugar. quedaba junto a la cocina. Yo tenía unos muebles para sentarme a leer o escuchar radio en esa cocina. Cuando de repente va saliendo detrás de la más bien todavía me da temor detrás de la máquina de mi mamá un ratón ni tan inmenso ni tan pequeño pero sí color pero sí color ladrillo. Era raro un ratón color ladrillo no y unos ojos como una bola cuando uno juega canicas así de grandes pero inyectados rojos 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 en alguna ocasión yo leí que uno debiera de cruzar las piernas y las manos en el pecho cuando se sentía en peligro y así lo hice en el mueble de la cocina y él no se quería mover del pie de la máquina ni avanzara yo lo que pensaba era orar el salmo 91 y si orando el salmo son 91 aquel ratón tan extraño y en la manera tan extraña en que llegó y por donde entró para mí no era más que un demonio pero yo me acerré yo me acerré a mi salmo 91 y lo terminaba y lo seguía y lo terminaba y lo seguía y le miraba los ojos a ese animal él trató de caminar hacia mí y yo con la mente orando pero despacio y pausadamente mi oración y no puedes tocarme ni hacer de mí lo que te dé la gana en el nombre de Cristo te vas te vas no voy a alargar se fue con el mismo estruendo que llegó el mismo estruendo que hizo para alargar en esas y otras yo hice mis otras oraciones eran ya las 2 de la mañana cuando me venció el sueño para madrugar a las 5 a trabajar en el camino me encontré un no tenía celular en aquel entonces me encontré un teléfono yo aquí alcanzo a ver el teléfono y porro y busco una de las monedas y llamar a la estrellita cuando yo que llamo a estrellas eran tipo 7 y media y yo entraba a las 8 estrella me ocurrió esto esto y esto y esto cuando el demonio que contestó en la sala dígale a esa mujer que no le hice nada por aprecio a usted estrella pero dígale que yo fui el que estuve visitando la laguna y media yo no había dicho que horas ¿por qué cree usted y le hago una pregunta y interesantísimo lo que le sucedió a usted ¿por qué cree usted que el diablo se le manifiesta a algunas personas y así como se le manifiesta a usted ¿por qué cree usted casualidad tiene algún objetivo con cada una de estas personas ¿por qué cree usted que se le ha manifestado a usted el diablo si existe realmente el diablo pues creería uno que tiene que ser un ser muy ocupado andar en otras cosas como estar apareciéndose las personas ¿por qué creería usted que le sucedió? a ver no me agrada el sobrenombre que te dicen pero se llama Daniel ¿cierto? sí Daniel sí mire Daniel yo voy a decir que es lo siguiente yo tuve otro encuentro con la muerte de un ser que murió tres días y estaba extendido en un tres días antes de yo saberlo estaba extendido en una morgue no lo sabía que había muerto sí y yo llegué de una fiesta y a las once de la mañana ya había desayunado y me extendí en mi cama los brazos abiertos las piernas abiertos y como el tiendice este fardo va a dormir y me puse a pensar que voy a hacer la noche me voy con las amigas ¿será que sigo parrandeando? yo no sigo parrandeando sí cuando vea de repente Daniel yo entiendo que por las dos piernas me subió una cosa helada y me nos han dicho yo no pude hablar yo no sé cuánto tiempo estuve que no podía ni moverme ni hablar pero sí me di cuenta que aún respiraba y que mi cerebro funcionaba me despedí de mi familia y me dio dolor no haber no haber podido regresar antes de morir a mi patria y me puse a orar el padre nuestro seguido de un credo y cuando estaba terminando el credo lo que fue me soltó ahí se pude incorporarme agarrar un cristo y dármelo entre el pecho y yo no sé empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y cogí el teléfono y llamí a una amiga y le dije mándame a tu hija que me acompañe necesito ir a misa por desfondido julano de tal oiga sin saberlo ese cadáver tenía dos días en a ese en a esto que me ha sucedido a mí tenía ya dos días de muerto cuando vine a saber de que era esa persona quien me había encontrado a los tres días porque antes no lo podía saber tenía que ir a una parte para averiguar y así fue que supe que fue la persona y yo juro Daniel de que ese espíritu todavía anda conmigo y he luchado por encontrar quien me haga un exorcismo ¿siente usted esa presencia todo el tiempo en este momento siente que está ahí con usted? No yo soy una persona que oro mucho soy una persona que vivo mantengo mi pensamiento siempre en San Miguel de Arcángel ok mantengo mi mente lo más limpio y lejos de de tontería los escupio a ustedes cosa que no me da miedo solo que soy muy curiosa por saber lo que le pasa a la humanidad que te cuento lo que pasa es que yo pienso que esta persona es que anda persona es bien por lo que me sucedió por lo que pudo haberme paralizado como 5 o 10 segundos porque tuve un tiempo antes de que un sacerdote que murió de de la pandemia me orara y me orara porque me oró mucho tiempo que me bajaban tu sabes el sonido tienes registrado en lo que es el papel de regalo si ese sonido lo siento a mano izquierda en la cabeza pero hace rato hace rato que ni de pronto por ahí me quedo dormida y el oído que queda contra la almohada hay algo que trata de hablarme me doy la vuelta empiezo a pensar en cosas bonitas en una oración que te digo en lo que voy a hacer mañana y se va lo que es no me vuelva a molestar pero si siento Daniel que llevo muchos años esto lo voy a decir bien bajito porque las paredes escuchan que lo que es ahuyenta cualquier persona masculina que quiera lidiar conmigo gracias a la señora por su historia tú al diablo de frente la creación del mundo dice aquí en instagram John Ríos somos una creación de inteligencias no humanas igual que el resto del universo somos una pequeña neurona de un gran cerebro Miguel dice hola buenas noches me gustaría compartir una experiencia relacionada con Dios y la creación en realidad fue un sueño pero su realismo me hizo reflexionar un poco sobre la vida soñé que me encontraba en un lugar muy hermoso lleno de muchas nubes resplandecientes y en su firmamento vi un ser enorme con una túnica muy blanca pero lo que me llamó la atención fue ver que su cabeza era un triángulo hecho en oro pero su energía era muy positiva me dio tranquilidad al verlo en ese momento recuerdo que dije tú eres Dios al realizar la pregunta desperté dice por acá Salguero se dice que algunas montañas son gigantes dormidos como la película que hay en Netflix la del troll es chévere ver el troll que es como una montañita y hay algo que me ha comentado un amigo afroamericano según hay muchos que creen que Egipto está dentro de dentro de Estado dentro de Estados Unidos y las piramides son naves extraterrestres y es que está aquí bueno total este tipo me confundió todo pero me dijo que si quiero saber más que mire los Looney Tunes de Bugs Bunny y dicen toda la verdad vea pues saludos de New Jersey dice YM saludos allá nuestro amigo en Estados Unidos yo creo que el mundo lo crearon los extraterrestres o seres superiores para poner a prueba el comportamiento de los seres vivos pero en especial de los seres humanos eso lo dice José Castro dice Launch puede tener una respuesta de un bucle infinito si el universo fue creado por alguien ¿quién creó a ese algo o alguien? si fue creado por seres superiores ¿quién creó a esos seres superiores? ¿pero con qué fin? ¿habrá sido creado el universo? bueno muchas gracias a Launch dice Andrés Carmona el mundo se creó y fue creado por alguien superior a nosotros en mi caso sería Dios para mí es imposible que el universo se haya creado así de la nada solo porque una explosión como muchos dicen y aseguran solo un ser supremo y superior puede llegar a ser estas cosas y creaciones de lo contrario no leo lógica mi explicación a esto saludos desde Medellín mega buenas noches y a lo buenas noches buenas noches ¿quién habla? José Eber Rodríguez desde Ibagué José de Ibagué bienvenido oímos su historia su opinión sí congreda yo le conté una historia hace mucho rato yo le decía que mi papá Julio el hermano Julio vivió en Chicoral y él tiene mucha historia entonces le voy a contar una historia de él una mía y de tonto lo opinió sobre el tema que están tratando esta noche lo escuchamos bueno hace días que bajé a Chicoral me comentó mi papá pues de todos los casos que le llegan a él ya en la hora de enfermero cumplió 85 años ha perdido ya facultades ya de movilidad el viejito pero su intelecto y sus capacidades espirituales la sigue ok hace día le llegó una paciente de la llevaron de Girardot resulta que la señora una señora joven vivía con un el abuelo y desde que murió el abuelo le empezaron a dar unos ataques a la señora y entonces pues la llevaron como siempre sucede que la ciencia no explica esos fenómenos la llevaron al médico y la luego bueno ningún médico hasta el psiquiatra la iban a colocar porque la señora le daba ataques pero lo más lo más curioso era que cuando estaba en el ataque es el ataque convulsiones etcétera algunos médicos dijeron que eso era epilepsia lo curioso era que siempre que ya terminaba la señora las convulsiones caía un billete si caía un billetico de 20 mil de 20 mil pesos bueno entonces una tía que era la que vivía con ella y el abuelo entonces pues inexplicable eso le comentaron que en Chicodal pues la atendía la podría atender mi papá el hermano Julio porque él me contó la historia pero la llevaron y cuando él pues la puso allá en el centro en la mesa de comunicaciones la puso la que se concentra a ver si le daba y a ver si la tomaba ese espíritu si porque mi papá le dijo digo eso es un espíritu que a usted le produce esas convulsiones le digo a la señora la concentró y efectivamente entonces entró en trance la señora por supuesto que se comunicó el abuelo el abuelo que había muerto si el abuelo que había muerto y entonces él comunicó pues mi papá es el la comunicación en la en el cuerpo de la señora que comunicó el abuelo y él comentó pues que él quería seguirle ayudando y que él entonces era el que le traía el billete pero entonces mi papá le dijo el hermano Julio le dijo que primero pues que él debía ya despegarse del plano material cierto que debía buscar otra dimensión y lo otro que no estaba bien le causó curiosidad y le preguntó de dónde sacaba el billete entonces él le dijo que él aprovechaba mientras un cajero hacía cuadraba caja digamos un cajero y un banco el banco de Bogotá un banco de Bogotá y entonces él aprovechaba y cogía el billetico y se lo llevaba entonces mi papá le dijo le dijo bueno yo espero que usted me tenga un billete y resulta que cuando estaban en la sesión ahí ya terminando parecido que cayó un billete cayó un billete en el trago entonces la señora pues la mi papá le dijo que eso estaba mal porque el señor el cajero pues se iba a descuadrar porque si seguía quitándole el billete pues no todos los días pero si diga usted un billete cada dos tres días pues eso le afectaba al que estuviera el cajero bueno entonces la señora fue pues en eso se reza se reza para el espíritu al señor para que sale etc lo cierto fue que la señora se alentó se le quitaron los ataques pero entonces mi papá también llegó y le dijo bueno y a mí ¿por qué no me trae un billete? ¿sí? ¿aló? sí, sí lo estamos oyendo y entonces le dijo que le trajeron un billete yo sorpresa cuando llegó después después le comunicó otra vez y le voy a traer un billete a mi papá le debo en un libro le debo un billete de menor cantidad ¿no? de menor valor como de cinco mil pesos y entonces cuando le comunicó otra vez el señor papá le preguntó bueno ¿y usted por qué me trae uno de cinco mil? y a ella le trae uno de veinte mil ¿cierto? y entonces yo no lo que pasa es que usted necesita menos que ella y yo le quiero ayudar a mi a mi a mi nieta y al día de hoy muy agradecidos porque la señora se alentó ¿eh? bueno ese buen que me comentó hace días mi papá de todos los que le le suceden a él ¿y qué le sucedió a usted que me dijo que le iba a compartir una suya? correcto póngale cuidado hace días un señor comentó yo no había podido volverme a comunicar el año pasado la anterior llamó un conductor el tema era fantasmas en carretera el año pasado resulta que una noche pues a mi me da hasta pena comentarlo porque pues estaba embriagado yo en un diciembre como noche de diciembre entonces con unos amigos estábamos tomando whisky y ahí como a las once de la noche llegó una llamada de un hermano ahí era el chico oral y me dijo que estaban en el velorio de un señor que se llamaba Luis lo llamábamos Luis el zapatero porque era el zapatero del pueblo y era el padre de dos amigos que estuvieron con nosotros entonces que estaban en el velorio entonces yo le dije yo estaba le dije no yo estoy tomando whisky estoy ya prendido como a las once le dije yo mañana voy a las o por la tarde el entierro a que hora es me dijo a las cuatro de la tarde yo voy a la mañana bueno entonces yo andaba en taxi cuando llegué a mi casa oh sorpresa mi mujer pues cuando abrí yo no es toda barraba que porque llegaba borracho etcétera entonces yo le pregunté le dije si le molestó yo ando en taxi si le molestó porque llegué dígame entonces me dijo sí lárguese no me gustó porque yo estaba ya embriagado yo cuando llegué ya eran como las dos y media de la mañana abrí el portón y mire responsabilidad saqué el carro saqué el carro y me dirigí de aquí de Ibagué hacia hacia Chicoral y pues créanme una cosa que casi no podía manejar es decir me guía era por la línea central y las luces etcétera recuerdo que era como la película esa de Cantinflas ¿no? si va manejando y que abre y que cierra los ojos y tratar de concentrarse cuando giro una curva ahí ya saliendo de pica leña uno gira a la derecha y ya cuando vuelve y coge la recta ahí queda el camposanto digamos los olivos ¿sí? donde pues exúmanlos el cementerio sí, sí, sí en esa borrachera que llevaba yo vi una persona una mujer alta de pelo largo de negro ahí en la borrachera y que me levantó la mano como hacerme el pare ¿no? y yo créanme una cosa que pues uno yo dije pues uno como uno hace el bien a la gente yo llegué y paré coloqué las estacionarias le quité desestaqué el carro es decir le quité el seguro y de un momento pues ya la señora está ahí sentada ahí de copiloto de pasajera ahí yo recuerdo que yo la veía de perfil se me hizo hasta parecida como enviada como parecida a los de los rasgos como Amparo Grisales y bueno y créanme una cosa que de un momento eso como si hubiera pasado un segundo yo llegué donde giraba para entrar al pueblo a Chicoral donde hay un puente peatonal y ahí entonces yo llegué y le dije porque yo cuando la subí le dije yo voy hasta Chicoral hasta Chicoral yo la llevo voy para un velorio le dije yo cuando ya llegué para girar le dije hasta aquí la traigo le quité esposa estacionaria me orillé le quité el seguro al carro y cuando ya no la vi ya no vi la señora entonces me entró un miedo terrible se me quitó la borrachera me bajé a mirar por todos lados bueno me lo has dicho yo dije pero que fue lo que pasó llegué entonces me dirigí directamente al velorio ya eran como las 3 de la mañana 3 y media unos pocos amigos estaban como en el pueblo a pesar de que hay funeraria en ese tiempo se acostumbraba a ir a velar todavía se acostumbra a velar las personas en las casas en las casas sí señor correcto entonces está en la casa estaban unos pocos familiares estaban tomando guardiante ellos se acostumbran amanecer tomando guardiante cuando me vieron llegar pues no era yo ellos dijeron no eso no era usted porque usted llegó pálido llegó callado porque yo soy muy locuaz venga aquí y bueno yo pasé derecho miré le levanté la tapa al ataúd miré el rostro de don Luis Sánchez y me pareció incluso que me sonreía el señor él era muy querido conmigo yo lo apreciaba mucho o lo aprecio todavía porque él está en el plano espiritual cuando sale le conté a los amigos a los familiares a los dos amigos a los dos hijos un primo etc y entonces uno dijo no eso fue un alma que lo acompañó otro dijo que eso era cosa del diablo etc y créanme una cosa que recibí aguardiente yo llegué allá se me quitó la borrachera y recibí aguardiente y tomé con ellos como hasta las cinco y media de la mañana y créanme una cosa que no me cogieron esos aguardientes por la mañana pues allá me abrieron en la casa como a las nueve la mañana cuando me desperté mi papá yo le comenté a mi papá y entonces él me dijo no mijo eso es eso fue un alma que lo acompañó porque usted venía muy embriagado y con la irresponsabilidad y créanme una cosa Dani que yo no me acuerdo qué pasó desde el momento en que la recogí hasta el momento cuando ya se bajó eso hay un trayecto una bajada que se llama la cuesta de Gualanday en ese momento pasaba uno por el alto Gualanday y en esa borrachera y en esa borrachera que iba eso era para matarme eso era para matarme y nunca me explico yo eso cuando ya después mi mujer supo y todo esa cosa entonces la cogió más conmigo porque dijo que era que yo había recogido una mujer de las que salen en la carretera pero yo le digo en una borrachera una persona en mi caso yo uno no está pensando en recogir una persona para llevársela para ningún lado ella me dijo usted recogió una persona que sale a las 3 de la mañana que mujer se va a parar en la puerta de un cementerio por favor y le decía yo eso y este es el momento que yo no me explico Dani que fue lo que pasó a quien fue que recogió pues si y eso para mi eso fue un alma un espíritu espíritu de una mujer y recuerdo que un camionero un señor que venía de Bogotá recogió hay una persona ¿te acuerdas? que comentó cuando fantasma en la carretera ahí en los libros recogió una persona y yo tengo la grabación por ahí como el 16 de agosto el 20 o del 22 o el 21 ¿y cree usted que fue la misma mujer? yo creo que es un espíritu que sale ahí de pronto bueno y lo que le quería comentar del tema si puedo si de la creación del mundo ¿qué opinó usted? créame mire que yo tengo una digamos yo tengo una formación muy académica yo soy docente le enseño un idioma soy abogado leo mucho y me interesa mucho este tema este tema de paranormal de la metafísica por todo lo que le ha sucedido a mi papá y nosotros prácticamente yo he visto muchos casos porque mi papá después de ser una persona agricultor fue también esto trabajó en el ICA trabajó en el INCOR empleado y luego se dedicó 100% al espiritismo entonces nosotros yo conozco de todo eso paranormal y todo eso me llama la atención pero entonces yo tengo el dilema que yo no creo en Dios ¿sí? es decir no creo en Dios un Dios supremo y que es el creador yo tengo la confusión y tengo ese a veces me disfruto con mi papá eso porque pues la parte científica yo no la descarto ¿sí? no descarto la parte científica no si me dice la opinión del Big Bang etcétera bueno el universo todo eso lo de la energía todas las fuerzas que hay lo de la masa energía etcétera pues dieron lugar a la creación del universo eso lo planteo yo la invención de Dios los dioses porque fíjense que las culturas tienen sus dioses pero era para tratar de explicar lo que no podían ellos explicar los fenómenos naturales y luego ya pues el cristianismo unificó un solo Dios y otro habla de que le cambie el nombre etcétera pero yo no creo en un Dios creador pero fíjense esa confusión con lo espiritual los espíritus entonces yo creo es en los hombres que pues pasan acá por esta tierra y queda la esencia que el espíritu de esos hombres que vivieron por eso yo mi líder espiritual es Jesús porque Jesús históricamente si vivió así como vivió el Buda así como vivió entonces esos hombres que han hecho el bien esos espíritus como hay espíritus buenos también hay espíritus no tan buenos entonces esos son los que quedan como en otras dimensiones pero me llama la atención lo siguiente yo veo mucho programa de por ejemplo de History Channel los canales Discovery Channel etcétera hay un programa que me encanta que es alienígenas ancestrales sí señor claro hay una serie de investigadores y allá los titulan como los teóricos de los antiguos astronautas y verdad que uno que ellos investigan cosas reales de las culturas cosas que el hombre en todos esos tiempos no ha podido es decir si no lo pueden construir hoy cómo lo pueden construir cómo lo pudieron haber construido hace tantos años y entonces por ejemplo a mí me llama la atención de las líneas de Nazca que se ve desde el espacio y entonces cómo se puede uno observa es decir desde el espacio que se observa y cómo se observa cómo lo hicieron en ese entonces sin tener esa tecnología entonces enlazando eso yo sí creo en los ovnis es decir que ahí tenemos visitas de seres que habitan otros mundos otros planetas digámoslo y son inteligencias superiores en las naves del hombre que se ha construido los cohetes los aviones pero esa tecnología es una tecnología súper avanzada entonces no estamos solos en el universo yo pienso que todo eso que esos investigadores y esas huellas que hay uno como entiende que culturas tan lejanas tengan vestigios similares ¿cierto? pirámides como tienen esos grabados en donde hay también como si seres de otros de otro lado en las piedras en las pinturas entonces no estamos solos yo sí pienso que le doy lugar a la ciencia a los extraterrestres para mí los extraterrestres serían los dioses ¿sí? los dioses pero que exista un solo dios único fuente de vida y creadores no yo no le doy no le doy cabida a eso bueno pues a usted amigo muchas gracias por la historia de su señor padre por la suya y su opinión de la creación del mundo que es lo que hablamos esta noche la creación del mundo ya vamos a oír a una voz femenina Tania hablando de la creación del mundo pero antes otro oyente la mega buenas noches la mega buenas noches ¿quién habla? Hernán desde aquí desde Medellín Hernán bienvenido ¿alguna historia o alguna opinión de la creación del mundo? ¿lo escuchamos? más que todo para la opinión sobre el tema claro ¿qué quiere decirnos? mira